16 de enero, chavales, las 10 y media de la mañana. Ha llovido, hace un ratito ha llovido. Pero ahora quiere salir el sol, así que el día lo vamos a tener así. Entre lluvia y sol. Aquí tenemos a Adriana y a los dos chavales ahí detrás. Vamos a grabar un desarrollo, se llama Ocean Villas, pero esta vez vamos a intentar grabarlo desde su localización. Aunque vamos a ir a las oficinas antes a dar un repaso. Allí nos vamos a encontrar con Orlando. Y bueno, ahora voy a cruzar Constituyentes y vamos para allá, para sus oficinas. Os dejo la intro. Pues aquí estoy en las oficinas con Orlando Chavarote. ¿Cómo estamos? Como siempre, Paco, un gusto. Lo primero que veo de Ocean Villas es un buen cenote. Eso lo vamos a visitar hoy. Hemos venido con el bañador. Aquí los demás también han venido con el bañador. Todos estamos preparados para irnos. Y nos vamos a dar un baño en este cenote, pero aparte vamos a conocer la zona donde está ubicado. Porque, ¿qué es lo que estamos ofreciendo hoy? Lotes residenciales, Paco. Una oportunidad, una etapa excelente para inversionistas. Bueno, pues lotes residenciales los tenemos. ¿A cuántos kilómetros de Playa del Carmen? ¿Más o menos cuántos minutos tardaríamos? Estamos a 10 minutos de Playa del Carmen. 10 minutos de Playa del Carmen llegaríamos a ir. ¿Frente a Escaret? Frente a Escaret. Es mundialmente conocido en Escaret. Justamente enfrente del río Escaret estamos. Bueno, 10 minutos. Vamos a aclarar las cosas que a mí me gusta ser. Muy conciso con las cosas. Salimos de aquí y llegamos al cruce que nos lleva hacia el terreno. Exacto. Esos son 10 minutos. Correcto. Y desde el cruce hasta el terreno, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo creo que vamos a llevar nosotros otros 8 minutos. 8 minutos más, vale. Así ya dejamos claro que tú tienes aquí tu lote residencial, tienes tu cenotito. Vas a tener unas excelentes amiguinidades que las vamos a hablar ahora. ¿Qué más les podemos comentar? Bueno, pues algunas dudas que quedaron como en el tema del COS y del CUS en el video pasado. Hubo algunas dudas por ahí de algunos clientes. A Silvia, por ahí saludos también, que ya fue acreedora de un terreno. También ya pagó su enganche y está muy contenta con la adquisición, Paco. Qué bueno. En el tema de la construcción, ¿cuánto vamos a poder construir ahí? Pues bueno, el cálculo que tenemos de una propiedad, según el COS y el CUS, va a ser el 35% de construcción del terreno que se compre. El más pequeño de 168 metros, ya calculamos que va a ser un aproximado de 200 a 220 metros cuadrados en la propiedad. Ya que se va a poder construir hasta 12 metros, Paco, y un rooftop. Son tres niveles y un rooftop en la casa. Oye, pues buena idea la vuestra. ¿Por qué no van a tener que quedarse sin dinero para poder edificar? En pocas palabras. Correcto. ¿En cuánto tiempo se le entrega y en cuánto tiempo pueden empezar la edificación? ¿Cuándo ya se puede empezar? Por ahora no hay límite, no se le exhortan y tampoco hay multas por no construir hasta nuevo aviso. Pero por lo pronto, en esta primera etapa y las etapas que siguen, no tenemos como tal un tiempo estimado de que ellos puedan construir. Su terreno puede estar ahí sin construcción de casa y lo pueden vender también sin una casa construida. Otra pregunta. Cuando me entreguen a mí el terreno, ¿las amenidades para cuándo van a estar construidas? Las amenidades para cómo se entreguen el terreno ya tienen que estar construidas dentro de tu privado. Entonces, ¿para cuándo van a estar construidas? Para diciembre del 2025, se espera que amenidades del exterior como estas, lo que ves el piso adoquinado, ya no vamos a ver ningún caveado eléctrico, todo va a estar subterráneo, el internet, la fibra óptica, y estas amenidades que son exteriores, se esperan que ya se entreguen para diciembre del 2025. ¿Esto que estoy viendo ahora es el salón de uso múltiple? Un salón de uso múltiple, claro. Por si tú quieres hacer aquí tu fiesta familiar, por ejemplo, fiesta de trabajo, cualquier cosa de esas, y también con área de juego para niños, por lo que estoy viendo. Van a ser muchas hectáreas, ¿no? Lo que es el tema este de... ¿Cuántas hectáreas son, Paco? 150 hectáreas son, Paco, y vamos a dividirlas en seis etapas. Esta primera etapa, que fue simple, que fue a creadora, es la etapa número uno de seis etapas que se van a ir entregando paulatinamente después del 2025. Cuando hablamos de seis etapas, lo primero que me viene a la mente es que la primera etapa siempre es la mejor, porque va subiendo como aquí en Playa del Carmen. Por supuesto. Vamos a ver la posvalía, ¿no? Por supuesto, Paco. El tema de esos terrenos residenciales no quiere decir que toda la vida van a costar los mismos 800 mil. En este momento tienen ese precio por la etapa en la que estamos. Obviamente, en los siguientes dos o tres años, esperamos que nuestros clientes puedan recuperar del 70 al 100% de la inversión. El mismo desarrollador ya estipuló un crecimiento mensual, escrito del 33.3% anual. Cuéntame lo que estamos viendo aquí. Bien. Aquí estamos viendo una tablita, ejemplo de lo que nos vamos a ir haciendo creditores. Derrama económica, por ejemplo, que ha tenido la zona. Aquí está la proyección que te había dicho, que el desarrollador ya nos estipuló, que es un 33.3% anual. En los dos años estaríamos recuperando básicamente casi un 70% de la inversión total. Así que lo que calculamos con nuestros clientes, Paco, es que en el tercer año ya podamos tener la inversión duplicada y podamos inclusive vender el terreno a lo doble de lo que lo compramos hoy. Mira, yo no sé leer muy bien. Te voy a contradecer. Aquí me pone a 6 años el 33%, como a 33, cada 2 años. Esto de aquí no lo entendí muy bien, la verdad. Bien, el incremento que el desarrollador ya tiene hecho para este desarrollo es el 3% por año. Es el 3% por año. Si sumamos esos 3% por año, nos va a resultar un 33 aproximadamente en global anual. O sea que en dos años podríamos estar recuperando un 60% a un 70% de la inversión. O sea, si costó hoy 800.000, va a costar un millón y medio o un millón 600 en aquel momento, Paco. Voy a parar un momentito. Yo quise aclarar esto porque yo que estoy aquí contigo, muchas veces me equivoco al escucharte y tú también te puedes equivocar a la mano. Es normal. Entonces, me estabas comentando que la proyección que tenemos, los precios que estamos dando hoy en enero, el mes que viene subirán un 3%. El siguiente mes subirá un 3%. Exactamente. Y así, al cabo del año, sube un 30 y tantos por ciento. Exactamente, correcto. Multiplicado por 6 años, imagínate. Exactamente. Entonces, para los que están viendo el video el día de hoy, acordaros, siempre damos unos precios y eso tiene una probabilidad. Así que siempre hay que consultar disponibilidad y precios en el momento que nos pongamos en contacto. Correcto, es correcto. Vamos a seguir. Los renders ya se mejoraron de la presentación pasada, les pusimos un poco más de iluminación. Bueno, el área lounge, mira todo como se pretende entregar. Tal cual se pretende entregar como se ven los renders, Paco. Oye, una pregunta. Acabo de ver un gimnasio. ¿Cuántos gimnasios va a haber en todo lo que es el lugar? ¿Un gimnasio? Bueno, en teoría tendría que haber un gimnasio para áreas comunes y también en la privada de cada sección, Paco. Ok. Bueno, pues vamos a seguir viéndolo. Yo perdóname que te haga preguntas a veces un poquito así porque... Todo va a estar rodeado de senderos para poder correr también, senderos para bicicleta y para correr independientes. Ok. En el alberca olímpica, así como se ve, con sus gradas. ¿Y las gradas? Estas van a ser, sí, claro, con las gradas. Esto va a ser para áreas comunes. Dentro de tu privada tienes una piscina normal, una piscina común, pero en el área exterior tenemos albercas olímpicas en este nivel. Pues bueno, muchas... ¿En esto del ecoliving a qué se refiere? Porque a lo mejor el tema de ecología hay mucha gente que le gusta. Bueno, pues bueno, tratamos de conservar un nivel con la naturaleza adecuado para no llegar básicamente a dañarnos, sino adaptarnos a ella. Estamos pensando conservar por también medios y permisos de las autoridades hasta un 60% de todas las áreas verdes de este lote. Por eso mismo inclusive el cenote, la ciénaga y todas esas áreas quedan intactas, Paco. Y por ese motivo tú tampoco puedes edificar en tu lote el 100%, solamente puedes edificar el treinta y tanto por ciento. Por supuesto, nosotros acatamos las reglas del gobierno, por lo tanto también pasan los dueños a una fracción pequeña de cada lote que se puede construir. Entonces vamos a tener mucha naturaleza en todo el tema. Mucha naturaleza. Se pretende conservar lo más posible, inclusive árboles que se puedan talar se van a tratar de transportar a otra área donde puedan ser preservados. Vamos a tratar de cuidar muchísimo esa parte. Por eso los desarrolladores tienen mucha confianza, han conseguido permisos muy difíciles para construir aquí en Playa del Carmen como el de Palafitos. Mira, hay una cosa que no hemos saltado y yo siempre lo hago en los vídeos al principio y siempre usarlo, de la ubicación lo primero para situarnos, para enfocarle dónde está el desarrollo. De todas formas hoy no le estoy prestando tanta atención porque nos vamos a desplazar hasta el lugar del desarrollo y vamos a tener el vuelo de dron del Chabalote, que eso es muy importante. ¿Quieres que pongamos la ubicación? Sí, por mí, sí, porque aquí les damos un avance de lo que vamos a hacer luego. Así ellos ya se ubican, están colocando el mapa, les salen los mensajes de WhatsApp. Pero si vemos el mapa así, en relieve, podemos, mira, vete para la playa y luego nos desplazamos por la carretera para que se hagan una idea. Ok, eso se ve mejor. Sí, bueno, no pasa nada, mira. Desde aquí ya no puedo hablar. Ponte un poco en Playa. Mira, a ver, vete a playa. Esto sería Playa Car. Esto sería la zona donde tenemos el centro maya, por ejemplo. Y todo esto de aquí para la derecha sería Playa del Carmen, con sus playas, con el tema de irse a Cozumel Ferry. Puntas de Veranda. Exactamente, y las playas de Mamitas, etc. Vamos por la Federal, que es esto de acá. Tal como salimos de Playa del Carmen, pasamos Playa Car. Nos vamos a encontrar con los parques de Caret. Y justo enfrente de los parques de Caret y de Explor tenemos una entrada que es Río Secreto. Y esta entrada la vamos a agarrar, vamos a subir para arriba, vamos a pasar esto que es de Calica, que lo quieren quitar el gobierno a esta empresa. Y aquí nos vamos a encontrar el cenote, en esta esquina de aquí, ese cenote que vamos a ver. Y toda esta extensión, sube para arriba un poquito, un poquito más. Toda esta extensión de aquí, se podría decir, eso va a ser donde van a estar los lotes, ¿es así? Correcto. Entonces, el camino que tenemos hasta aquí, pues suele ser bueno, porque, aunque sea de terracería, un poco, suele ser bueno porque hemos tenido esta empresa que lo ha utilizado para todo tipo de transporte. Claro, y además, obviamente, sabemos que con un futuro esto tiene una urbanización total. Así que, no tardando, va a haber una brecha totalmente pavimentada, con la alineación que te habíamos dicho de la luz, que esperamos que ya todo sea subterráneo, Paco. Otra cosa que me dijiste, que no lo hemos dicho, es que va a haber una parada de Tren Maya por ahí cerca. Claro que sí, se pretende que Caret tenga su propia parada del Tren Maya, así que es una ventaja tener una parada del Tren Maya justamente en la entrada de Caret. Si no me equivoco, es el Tren Maya que va a pasar por acá atrás. Ahorita que estemos ahí justamente en la ubicación, vamos a tomarnos un minuto para pararnos, porque sé dónde está el punto donde va a pasar el Tren Maya, Paco. Y ahí van a hacer una parada para que muchos puedan llegar a Caret, para ingresar a Caret, y al mismo tiempo tú tienes tu terreno ahí. Correcto. Qué bueno. Este parque también es un parque que va a estar en algún momento expropiado por el gobierno. Se puede googlear algo de información por ahí. Ayer estuve checando, hay un amparo que ya se metió para detener el juicio, pero va caminando el Senado y el Presidente y todos están de acuerdo en quedarnos con esta Tren Maya. Llevan años expropiando y mal usándola y ahora quiere ser un parque nacional. Aquí cerca, cerca de la Federal, también tenemos una carretera que nos lleva al puerto para llevar tu coche a Cozumel. Si no me equivoco, me parece que es por acá. Por el punto de noves, ¿no? Es esto de acá por el Senado. Y aquí salen los barcos donde tú puedes transportar tu bar en tu coche a Cozumel. Correcto. Bueno, pues ya nos hemos situado, ya estamos en la zona, ya sabemos lo que tenemos cerca. Ahí podéis entender un poco la pluralidad porque es interesante comprar aquí un lote, que es lo que podemos hacer ahí. Entonces, ya sabemos que en 20 minutos, saliendo de tu terreno, llegas a Playa Carra. Llegamos, correcto. ¿Vale? Entonces, este dibujo que vemos aquí, que se ve en redondelitos, vamos a explicarlo porque yo antes también te lo he preguntado, lo veía un poquito así, digo, a ver, ¿cuál es la entrada principal? Y tú me comentaste, no, hay varias entradas. Así es. O pasa en Playa Carra, ¿es así? Correcto. Todas con su vigilancia. Todas con su vigilante y su pluma para cada cuatro horas de entrada. El acceso de estos, Paco, va a ser por todas las orillas. Todo esto vamos a tener carreteras. ¿Vale? La entrada por donde tuyo, vamos a estar ahorita, que explicaste en el video, es aquí, es ese cenote. Justamente es ahí. Entonces, las carreteras y los accesos van a ser justamente aquí, para cada lote. Aquí también. La parte rosa, ¿no? Correcto. Va a ser la entrada de los lugares. Como esta de aquí, esta de acá. Exacto. Entonces, eso va a ocasionar que tengamos muchos sitios de vigilancia. También va a evitar que tenga un flujo de colas largas de vehículos, ya que casi cada privada va a tener su propio acceso. Entonces, no vamos a tener horas pico donde tengamos 50 carros adelante, como sucede en algunos complejos. Mira, vamos a centrarnos ahora en la fase en la que estamos ofreciendo que compren su lote. ¿En qué fase pueden comprar? ¿En la 1, en la 1 y la 2? Exacto. Esta es la primera fase que tenemos disponible ahora y tenemos la fase A, B, C y D. Justamente donde compró Silvia fue aquí, el lote número 32 de la privada número A. Todavía hay disponible un poco en la A y en la B. Si te das cuenta, C y D son para clientes que quieren lotes un poco más grandes, que ya no valen 800 mil, sino que empiezan desde 1 millón 400, 1 millón 300, 1 millón y medio, Paco. Qué bueno que has dicho eso de los lotes un poquito más grandes. ¿Qué tipo de lotes nos podemos encontrar aquí? ¿Qué medidas nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar desde 160 metros hasta 250, 240, 380, dependiendo el gusto básicamente para lo que se necesite. Inclusive, estamos por abrir la segunda etapa que ya van a tener lotes comerciales. Aquí vamos a poder poner plazas comerciales, microlocales y todo lo que sea de tienda conveniencia que aporte a la gentrificación del mismo desarrollo, Paco. Y también me comentaste que si yo soy un desarrollador, también puedo comprar un lote grande para hacer un... Claro, edificar unas propiedades de alto nivel, de alto estatus o una plaza comercial, por supuesto que también va a haber para macro desarrolladores aquí. Ok, bueno, pues nos vamos a centrar que estamos ofreciendo este lote el día de hoy y luego vamos a tener posteriormente otro tipo de lotes. Exacto. Bueno, pues ya tenemos lo más económico son los 280. 864 mil pesos al día de hoy, es el más económico de 160 metros cuadrados. Muy bien, pues ¿dónde van a estar las amenidades de esta zona? En lo morado, cada área morada es el área que tiene amenidades de cada privada. Aparte de los exteriores, tenemos amenidades por todas partes, en todas las áreas verdes que vemos afuera. Es donde van a estar los salones de uso múltiple, las áreas para bicicleta que va a recorrer todo el complejo. Para los que les gusta mucho el deporte, va a haber de sobra para andar ahí todos los días. En este caso, en esta primera etapa, ¿qué amenidades vamos a tener aquí dentro? Dentro vamos a encontrar una palapa, obviamente como para uso múltiple también y eventos. Más pequeña para la privada, piscina, áreas para juegos infantiles, esparcimiento como para animales, pet friendly. Y bueno, ese tipo de amenidades que hacen el conjunto cómodos, ¿no? Aparte de todas las que van a ver afuera, como los gimnasios que viste, las extensiones comerciales, las plazas y todo lo que vamos a encontrar afuera de cada cómodo, Paco. Entonces, cuando entreguéis la primera plaza, ¿váis a entregar algo más por la zona de afuera? Por ahora no, pero se va a entregar todo lo que tengamos dentro de él. Entonces, se te quedará totalmente vigilada, sin ningún problema y se irán ampliando otras zonas. Exactamente. Así, va a ir detonando todo por etapas. Ok, voy a parar un momento. Vamos a ir ya rápido, nos vamos a ir al terreno. Entonces, ahora nos centramos en este círculo. Este círculo va a tener su vigilancia, va a tener sus amenidades. Tú puedes comprar tu lote, no vas a pagar mantenimiento hasta que se entregue. Por lo tanto, cuando se entregue ya tendrá amenidades, tendrá vigilancia 24 horas. Y el mantenimiento que tú compras ahora lo vas a empezar a pagar cuando eso se entregue. ¿Y van a ser de cuánto dinero? Dos mil pesos. Dos mil pesos. Dos mil pesos. A medida que vaya ampliándose, se van ampliando ciertas amenidades y se va a pagar igual. Correcto. Depende del año, van subiendo un poquito. Eso es lo más importante. Luego, otra cosa de amenidades, aparte de las que hemos hablado, me parece que es cancha de padre, que al chavalote le interesa, por ejemplo. Y vamos a hacer un repaso de esas amenidades y nos vamos ya para lo que es la ubicación. Yo creo que con lo que hemos explicado hasta este momento queda bastante bien. Si se nos olvida alguna cosa, la comentamos. Mira, también tenemos el salón, bueno, hacer deportes, de fútbol. Invito, amenidades por privadas. Mira, esto me interesa verlo. Alberca con carriles de nado, área infantil, columpios, arca de piñatas, salón de uso múltiple, asadores, mesas de ping-pong, juego de mesa, co-working, duchas, área de hamacas, zona fitness, área yoga, mesas de juego, mirador, banquetes, área fitness, área deportiva. Todo eso que acabas de leer van a estar en la sección morada de cada privada. Esas son amenidades privadas. Sí, sí. Luego están las amenidades conjuntas de todos. Correcto. Luego están las amenidades conjuntas de todos. Y en esas amenidades conjuntas de todos te puedes encontrar la cancha de pompón. Exactamente. Te puedes encontrar la piscina olímpica. Paddle, va a haber cancha de tenis también afuera en los exteriores. Y lo de salir a correr, pasear el perrito y todo eso, ¿no? Mira, aquí se ve otros. La cancha de paddle es esta. Ajá. Estas dos aquí y allí también tres. La del tenis. Pues, a ver, la de uso común, que es la palabra que nos ha utilizado. Tendremos ciclopista para bicicleta, pista para caminar y correr, camellones, mountain bike, cancha de tenis, cancha de voleibol, cancha de fútbol, cancha de básquetbol. Mesas de ping-pong también. El piclet bar, este no sé lo que es, pero bueno. Es lo que te dije. Teatro infantil, teatro comunitario, popor na, en la casa del pueblo. Van a ser representaciones mayas, Paco. Una casa como era la representación maya antigua, como muestra, va a ver aquí como para uso común. Quintación, vivero comunitario. Los sacbés son también caminos que hacían los mayas a través de todos los senderos en las selvas. Entonces, también vamos a imitar los sacbés dentro de este complejo. Y si tienes animalitos, por parque de mascotas. Parque de mascotas, así es. Bueno, pues ya creo que le hemos comentado todo lo más necesario. Áreas comunes. Locales comerciales, islas comerciales, tona de comida típica, yucateca, tianguis, restaurantes. Eso es muy bueno porque, bueno, también tendría que poner un pequeño supermercado allí. ¿El tianguis comunitario va a ser para que todos los del complejo también, quien quiera vender un pie de manzana o quien sepa preparar algo, puedes el fin de semana acercarte al tianguis y convivir y comercializar con todo el complejo? La Casa del Pescador, Mercado de Frutas y Rincón del Arte. Bueno, pues está muy completo, la verdad. Ojalá todo esto que estamos transmitiendo el día de hoy, tú seas una persona que le ha gustado, que quiere invertir. No os preocupéis, aquí os voy a pasar con Orlando, os va a pasar toda la información. Y ahora nos vamos a conocer el lugar, el terreno. Nos vamos a nadar. Venga, vamos a disfrutar de ese delante. Es Felipe Escarillo Cuento, la van, la ventura, las van y también aquí las que te llevan a Tulum, a Cancún. Te pueden llevar hasta Chiquilá, Cancún. Y esta estación de van que te cuesta más barata, que está al lado del Chedragui que tenemos aquí con la Federal. Ahora, cuando me vaya a la Federal, os voy a empezar a grabar la hora de salida, ¿vale? Para que hagáis una idea exacta de cómo se llega al terreno o a dónde se va a hacer el desarrollo. Como veis, ha llovido bastante, entonces se están achicando agua por aquí. Por eso está ese camión ahí. En Playa del Carmen saben dónde yo estoy, al lado del Chedragui, lo tenemos ahí. Vamos a grabar desde acá, 11.30 de la mañana. Tendremos que agarrar la Federal donde se pueda, por eso vamos a ir más lento. Si vas por la Federal ya es un poquito más rápido, me refiero por la carretera de arriba. Sigo grabando con la Asión 3, con la que tiene un micrófono. Luego veremos si cambiamos. ¿Pero no estás puesto tu micrófono? Lo tengo puesto, chaval. Pero no está en la cámara. Ah, ok. Voy a parar un momentito. No, no se pone el micro. Pero yo voy a apagar, mi cámara... Ahora está el micro, ahora sí. Bueno, pues voy por aquí. Lo primero que nos vamos a encontrar es el semáforo. En ese semáforo tenemos a la derecha el centro maya. Y vamos a seguir recto como si fuéramos para Turum. Voy a parar un poquito. Ahí tenéis el SAM, el SAM Club. Detrás del SAM está Playa Car. Y el centro maya, que estoy parado aquí en el semáforo, lo tenemos aquí a la derecha. Y estas cosas son las que te hacen que estés un poquito más lento en el semáforo. Pasamos aquel semáforo, seguimos por aquí por la Federal. Y cuando vayamos a pasar por Escaret, os voy a grabar de nuevo, ya estaremos cerca del cruce. Pero todo esto es bueno que lo veáis para familiarizaros con la zona donde vais a invertir. Que tiene mucho éxito, la verdad. Mucha gente que está con ganas de comprar una zona residencial que esté cerca de playa. Que tenga mucha naturaleza, que esté cerca de los parques de Escaret. De lo del Tren Maya también. O para agarrar un ferry, si quieres, con tu carro a Cozumel. Que te puedas desplazar fácilmente a Puerto Aventuras, a Tulum o a Playa del Carmen. Venga, seguimos grabando. Pues aquí estamos cerca de la entrada de Escaret. Ahí está Explora a la izquierda, que se está tirando en la tirolesa. Aquí se entra Escaret por la derecha. Parque precioso. Queremos algún día... Mira, otra persona que se adelanta a la tirolesa. Y aquí ya está el anuncio de Río Secreto. Está a un kilómetro de aquí aproximadamente. Ahora lo pondrá 500 metros. Ahí lo pone, el cartel. Y hay un caminito que nos vamos a girar por ahí. Yo estoy siguiendo este coche que tenemos delante. Río Secreto 250. Está delante de la... Donde está el control de policía que tenemos aquí. Y a partir de aquí... ¿Ahora qué hora es? Por favor. Ahora mismo son las 11 y 36. En seis minutos hemos llegado porque estábamos... Ya lo habéis visto. Estábamos saliendo hacia la Federal. En seis minutos hemos tardado en llegar acá. Desde la zona del Chedragui. De la Federal del Chedragui. Ahora aquí vamos a tener un camino. Y por ese camino es donde vamos a ir. Una vez que pasamos el filtro de policía. Ahí están indicando también. Y nos vamos a meter en un camino de terracería. Es este de acá. Pero es un camino bien hecho. Ya con experiencia. Aquí nos van a pedir cuando pasemos para adelante que dónde vamos. Porque hay un control de vigilancia. Esto más adelante pues no va a haber ningún problema. Pero fijaros que bien está, que bien cuidado está este camino. Bueno, muy raro que hayan caminos también construidos aquí en la selva. A ver, Sergio, mírame la hora que es ahora. Acabamos de pasar... ¿Sone 38? Sone 38. Muy bien. Acabamos de pasar hace 30 segundos por ese control. Se me olvidó decirlo. Para saber cuántos minutos tenemos de este camino de terracería hasta llegar a donde están los lotes. A mí una de las cosas que me gusta mucho, porque yo he vendido por las zonas de selva, es que estos caminos no están tan bien cuidados como este. Son más estrechos. Hay agujeros más profundos. Aquí acaba de llover el día de hoy. Y fijaros que vamos tranquilos, sin ningún bache prácticamente. Y esto tiene que cuidarse muy a menudo por los camiones que pasan aquí de Calica. Esto que estábamos hablando, que hay aquí a la izquierda más adelante. Pues el vuelo de dron nos vamos a dar cuenta de la ubicación, de la distancia al mar. Que por este camino la distancia al mar la tenemos a 10 minutos solo. Lo que pasa que claro, no te puedes bañar en las playas de caretes. Tendrías que desplazar a otras. Por ejemplo, a la de Playa del Carmen. 15 minutos te vas a cualquier playa de Playa del Carmen. Ponle 20, como mucho. Pero lo bueno de todo también. Y lo digo yo porque me ha pasado muchas veces. Que mi auto se estropea cuando me voy a Tulum por ciertas calles. Aquí esa sensación no la estoy teniendo para nada. Quizá más adelante me tenga que callar la boca, no lo sé. Pero de momento es la sensación que tengo. Luego también preguntaba al Sergio, ¿por aquí no hay animales salvajes? Claro, estamos en plena selva. Pero hay ciertas horas para ese tema. Y cuando tú tengas tu lote residencial, pues los animales saben que hay para qué se van a meter. Está todo vigilado, vallado. No hay ningún problema. Aquí suelen haber monoarañas, por ejemplo. O atís. Algún mapache. Leopardos hay muy poquitos el día de hoy por la zona ya. Y nada, no normal. Eso sí, cuando los puedes ver algo sería en el anochecer, en el amanecer. Porque durante el día, ¿cómo que no? Y más de uno me ha preguntado, Paco, búscame un desarrollo, y lo digo por ti, acuérdate, que no tengo a cocodrilos cerca. No, esto no es Florida. Aquí cocodrilos cerca no hay. No hay ningún problema. Pero sí hay situaciones de preguntas que a veces, pues, como no conocen la zona, a mí me hacen gracia. Pero yo entiendo su problema. ¿Qué más preguntas me hacían también? A ver si recuerdo alguna, os la comento enseguida. Acordaros que hoy ha llovido. Ha llovido hace unas tres horas. El que no tenga grandes charcos es muy bueno. Aquí hubo una bajada, una subida. Pero me gusta este camino. Lo veo agradable, con tanta naturaleza, como estáis viendo. Ya hay zona aquí que está vallada, por ejemplo. Esta de aquí de la izquierda. Ah, y quería felicitar a Dani, Armelo y a Celeste, que estáis por acá. Me han mandado unos paques y reportajes, luego los vamos a poner más tarde, después del desarrollo. Estáis aquí en el Palladium y vais a celebrar vuestro aniversario de boda, vuestro 20 aniversario de boda, en una boda maya. Eso lo vamos a grabar seguramente, si me dais permiso. Este viernes creo que va a ser. Así que tengo ganas de conocer esa boda maya y de estar con vosotros, conviviendo. Bueno, pues seguimos por aquí. Así que vas a tener un trocito de tu zona en la Riviera Maya, de tu trocito de selva. Y donde puedes disfrutar de todos los privilegios de la zona. Acordaros, esta zona seguramente la van a mejorar bastante cuando pongan la parada del Tren Maya o la parada Pledadero. Y ahí veo una furgoneta de tours que seguramente, como decía Osvaldo hace un rato, traen a gente, veis, pertenece a Río Secretos en este caso. Pero otras veces es de tours de otros sitios. Y se los traen a bañarse en ese cenote, como un cenote que no es muy comercial, pero que lo pueden disfrutar. Vamos a ver si lo disfrutamos nosotros. Aquí Sergio va a bañarse en el primer cenote, desde su llegada. Bueno, bueno. Que estate tranquilo que no hay tiburones, no hay nada de eso, ¿eh? No hay nadie dentro, seguro. No, seguro. Hay pececitos a lo mejor de esos pequeñitos, como si fueran peceras. Además, te vas a poner gafas de snorkel. El agua de los cenotes sí te hunden muy rápido en relación al agua del mar. Acuérdate. Tienes que aprender esas cosas, porque si no, no lo entiendes. En el agua de cenote, al ser agua dulce, no flota el cuerpo como flota en el agua del mar. Entonces tú le vas a tener que dar un poquito más al brazo. No vas a poder nadar tan tranquilo. Pero si tienes puestas las gafas con el tubo, te da mucha tranquilidad, muchísima. Mira, este es de los pocos sitios que hemos tenido un bache, digamos, que se ha encharcado. ¿Escandaloso? No, escandaloso no, porque como has visto no se ha bajado el coche para abajo en un gran bache. Simplemente que ves agua y puedes esperar lo peor. Entonces hay que ir con cuidado. Pero está muy bien esta carretera, muy bien. Aquí tenemos un primer cruce, que dejamos aquí a la derecha, que se va para otro camino. Nosotros seguimos rectos. Dice, precaución, zona turística, te puedes encontrar con cuatrimotos. Ahí ven un indicador así. Me ha hecho gracia, la verdad. Pero estaría bueno tener una cuatrimotos, meterse por aquí, ¿no, Alex? No, ya ves. Una pasada. Estamos llegando a esta zona. Esto es un tramo en construcción de 250 metros que no sé de qué. Ya llevamos como 12 minutos más o menos en este tramo, ¿eh? Y por ahí arriba veo yo como un puente de tres mallas. Quiere decir que por aquí creo que van a hacer la parada del tres mallas. ¿Por qué? Porque ese puente de ahí significa que ahí pasa el tres mallas. Entonces, todo este camino que ya hemos recorrido, que se ha convertido en 13 minutos, si se asfaltara se convertiría en 8 o en 9. Pero como no está asfaltado, vamos a una velocidad muy corta. Pero cuando se haga la parada del tres mallas, estoy seguro que la tienen que poner asfaltada y por lo tanto podrá circular más rápido. Y es verdad lo que dice Osvaldo. Llegaríamos en ese momento en 8 o 10 minutos. Ahí lo tenéis, lo del tres mallas. Ahora tenemos que pedir permiso de que vamos al desarrollo. Vamos a pasar el control. Aquí están moviéndose los camiones para los de tres mallas. Y ya nos dejan seguir. Fijaros qué pedazo de puente tenemos por acá. Increíble, ¿no? La construcción que están haciendo aquí. Tremenda construcción. Yo creo que ese mismo va a llegar hasta allá, hasta Tulum, ¿no? Sí, sí, este es el que llega a Tulum y a Playa del Carmen. A ver, que me quieren hablar. Orlando, cuéntame, que estamos aquí parados delante de tres mallas. Estamos básicamente a 100 metros de entrada de la partida. Está aquí en el árbol. Este es el avance de tres mallas y se apuntó en la estación para Escares. Este es donde se apuntó en la estación. La estación de Escares se pretende que sea aquí a nuestra derecha. La estación para Escares, esta sería. Y por lo tanto, como se va a hacer todo esto, la carretera va a estar asaltada y vamos a llegar más rápido. Y vamos a llegar más rápido para acá. Claro, por supuesto. Ya lo sabéis, aquí estamos con los avances de tres mallas y a 100 metros tenemos la entrada. Sí, ya, ya. Está fabuloso, chaval. Vámonos. Firmar Orlando que son 200 o 300 metros lo que hay para llegar al lugar, al desarrollo. Pero 200 o 300 metros no es nada. Y lo más importante, lo que yo he visto aquí, es buen camino de terracería en este momento, pero en cuanto el Tren Maya se inaugure van a tener que asfaltar toda esta carretera y eso no va a pasar de mucho tiempo porque se espera que esto esté inaugurado para dentro de tres meses aproximadamente. Así que vamos a tener un camino fabuloso. Y esos 10 minutos que nos estaba diciendo, confirmados. Eso es correcto. Ahora mismo se ha convertido en 13 minutos más o menos desde la carretera federal donde estaba el cruce. Así que nos vamos para el desarrollo. Yo sigo, venga, nos vamos para allá. Vamos a conocer ya el final del camino. Estamos aquí delante de la sobra del Tren Maya, ya lo veis. Qué trabajazo han hecho para intentar afectar lo mínimo posible a la parte de abajo. Pero bueno. Y aquí estamos entrando ya a la zona de selva, como estáis viendo, donde se va. Pues ya lo sabéis, se va a dejar la selva tal como está en el sesenta y tantos por ciento. Y tú vas a poder convivir dentro afectando lo mínimo posible. Aquí sí que ya cambió. Como esto ya no es del Tren Maya, aquí sí ya tenemos 200 o 300 metros un poquito delicados. Donde hay que pasar una excavadora de vez en cuando. Ya veis que los baches son un poquito más altos. Pero cuando son 200 o 300 metros, bueno, no me perjudica tanto. En pocas palabras. Luego ya cuando esté el desarrollo en marcha, ya va a ser diferente. Todo esto va a estar arreglado también. Aquí ya se hizo un poquito más estrecha la calle o la carretera, como lo queramos llamar. Y no estoy parando porque quiero comprobar esos 200 o 300 metros hasta la entrada de lo que va a ser el desarrollo. Ahí está grabando también para sus clientes. Me estaba diciendo Orlando que su compañero le vendió a una familia tres lotes. Tres lotes seguidos uno con otro. ¿Por qué? Porque las familias muchas veces son hijos, hermanos o lo que sea. Están lejos y ahí ellos pueden comprar un lote, su hermano otro, el hijo otro. Y así se juntan familiarmente en la misma zona. Y eso también es bueno decirlo, para que os den una idea, ¿no? También podéis comprar, a día de hoy podéis comprar lotes seguidos unos con otros. Y no hemos hablado de las formas de pago, que eso es muy importante para animaros. También tienen las formas de pago una buena ayuda, que la vamos a hablar ahora con Orlando. Se me estaba olvidando ese tema, porque tú tienes que hacer primero un apartado, después un enganche y luego la forma de pago. Vamos a ver cómo son, vamos a conocerla. En el anterior vídeo sí que lo dijimos, pero vamos a recuperarlo el día de hoy. Bueno, pues ya deberíamos de estar al ladito, porque yo creo que hemos recorrido ya 200 o 300 metros largos. Se me están haciendo más largos por ir más lento, por el tema de cómo está la carretera aquí, en esta zona. Aquí también se hizo más estrecha, ya lo veis. Y no quiero parar, porque a mí cuando me dicen hay tanto, yo grabo hay tanto. Y eso queda memorizado en la pantalla de tu televisión. Y me está diciendo que es aquí en la izquierda, esto sería donde tenemos el desarrollo. Todo esto de aquí de la izquierda, vendría a ser el desarrollo donde van a estar los lotes. Y por aquí podría sentar para una parte, por aquí se entraría para otra. Vamos a ir a la zona del cenote. Pero todo esto ya es parte del desarrollo. Y aquí se va a ir trabajando día a día, hasta dejarlo así de bonito como lo habéis visto en los renders. Los renders, la verdad que muchas veces hasta son mejores, la realidad, que los renders. Todo esto que estamos moviéndonos a la derecha es parte del desarrollo. Ahora mismo si quisiéramos entrar por ahí no podríamos, porque es pura selva. Y a la hora de construir también me van a tener que tener cuidado de hacer las calles, luego dividir los lotes. Y ya cuando te he hecho los caminos te vienes a visitar tu lote sin ningún problema. Aquí seguimos moviéndonos de izquierda a derecha evitando los baches. Pero bueno, como habéis visto, ha sido la parte final solamente del trayecto. Aquí no sé cómo va a levantar el chaval el dron, porque estamos llenos de árboles. Fijaros la parte de arriba, cómo se ve. Tremenda selva. Te sientes como un explorador, ¿no, Sergio? Sí, sí. No estás acostumbrado a ver caminos así. Pero a que te gusta la naturaleza. A mí me encanta. Yo la primera vez que fui a un cenote aquí en la Riviera Maya, me enamoró enseguida. Eso sí, fui a un cenote que ya estaba trabajándose para el turista. Este no, este es natural así como te lo encuentras. Lo que le habrán puesto alguna plataforma para bañarte, pero bueno. Ya estamos muy cerquita, me imagino, de donde está el cenotito. Pero lo más importante de todo es llegar al lugar donde está la ubicación, con el camino que tiene actualmente. Y tú simplemente tienes que decir, me gusta, voy a llamar a Paco. Yo te voy a poner en contacto aquí con Orlando. Y vais a hacer toda la información que necesitéis para llegar al término final, que es, me gusta un lote ahí. Vamos a elegir la ubicación y la forma de pago. Y ya. Estés donde estés, estás aquí en México, en la Riviera Maya, estás en Estados Unidos, Canadá, España, donde sea, vas a poder tener tu lote residencial. Aquí en esta zona hay pura piedra. Pero bueno. Debemos estar bastante cerca. Y como veis, a más tardemos, mejor. ¿Por qué motivo? Porque eso nos está diciendo lo grande que es en la parte más estrecha. Acordaros que es un rectángulo y estamos en la parte más estrecha de la parte cercana a la federal. Eso significa que luego ya dentro de tu, dentro de lo que es el desarrollo, vas a tener buenísimos lugares, como amenidades, tiendas y un largo etcétera, para que tú sin salir de aquí puedas disfrutar tu día. Que mucha gente busca eso, busca salir de la ciudad, salir de tanto concreto, de tanta circulación y venirse a un sitio como este. Aire puro, naturaleza, te puedas bañar a gusto, hacer deporte o simplemente quedarte en tu casita relajado. A ver cuánto falta. El cenote está dentro del desarrollo. Ya cuando empiecen a hacer el desarrollo seguramente le van a poner unas vallas y los que ahora se pueden bañar ya no se van a poder bañar. Quiere decir, tú ahora vienes con tu coche como estoy viniendo yo y lo puedes utilizar. Pero luego ya no. Ya cuando empieces la obra ya no van a poder hacerlo. Solamente cuando estén terminadas las obras que esté adecuado. Pues aquí vamos a dejar el coche y vamos a tener que buscar un rincón. Bueno, pues ya me acaba de decir Orlando que estamos ya casi cerquita del cenote. Lo que vamos a hacer es poner los coches de una manera que no perjudiquemos en caso de que vaya a pasar otro coche de vuelta. Aquí sí que hay un agujerote. Bueno, pues ya parece ser que estamos casi casi al ladito. Yo como veo donde cae él, pues tengo suerte. Esto es como los rallies. El que abre camino es el que peor lo pasa. El que va detrás lo ve todo y puede evitar los baches mejor. Hablando del rally, va primero Carlos Sainz en el rally del Dakar, que está en Arabia Saudí. Ya está en la décima etapa y le lleva una ventaja de 25 minutos al segundo. Es una gran ventaja. Pero los rallies son imprevisibles. Por cualquier cosa se te rompe algo y ya tienes que abandonar o pierdes un montón de minutos. Aquí no, aquí no hacemos rallies. Aquí estamos tranquilos, a gusto, paseándonos y disfrutándonos. ¿Es el padre del chico de la Fórmula 1? Sí, el padre era mejor que el chico de la Fórmula 1, pero era campeón de rallies, no de Fórmula 1. Dos años fue campeón del mundo. Y ahora con 61 años está compitiendo. Ya ha ganado tres rallies de Dakar y va por el cuarto. Bueno, pues esta sería la otra esquina. Aquí voy a parar el auto. Y por aquí vamos a tener el cenote seguramente. El cenote lo vamos a tener ahí al ladito. Esta es la carretera a la que hemos venido, todo esto a lo largo, hasta allí para arriba. Orlando, es muy importante. Todos han visto el vídeo. Les ha interesado el lugar. Pero cómo se hace un apartado, cómo se hace quedarme con un lote, cómo hago yo para el enganche y la forma de pago. Bueno, eso es importante. Vamos a hablar del tema convencional, de método que tenemos básico, que es apartar un terreno desde 20.000 pesos, Paco. Solamente 20.000 pesos, yo ya tengo apartado el lote y me lo guardas y ya no sube el precio, ya es mío. Ese es el precio convencional, pero para tu canal le quiero aclarar que hay promociones siempre especiales y pueden apartar con 5.000 pesos nada más, Paco. ¿Ah, sí? Con 5.000 pesos, eso es especial para tu canal. Ok. Ese es el apartado, el terreno se pone en amarillo, nadie lo puede comercializar y también así cuidan el precio, ya no incrementa. Sí, porque acordaros que hemos hablado que cada mes va cambiando y depende de la venta cómo vaya evolucionando, también puede cambiar. Quiere decir, suelen cambiar cada mes, pero si la venta se acelera porque alguien compra 30 lotes, ya vuelve otra vez a subir el precio. Correcto, entonces hay que estar muy al pendiente y el apartado ayuda a que eso no nos suceda. Segundo, es el enganche, es de un 20% de enganche, Paco, o sea... Solamente el 20. 20% iniciamos. Sí, iniciamos, mira, mira, mira ese... Órale, qué padre. Mira, bien, Álex, 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 mira. Ahí tiene una pareja de buitres, creo que son. Está como enamorándola. Ven, vente para acá, vente para acá. Es increíble, yo no la había visto así tan claritos, ¿no? Está como haciéndole su danza. Bueno, no lo sé, pero quiere enamorar a la buitre, se podría decir. Está secando el plumaje. Está espectacular. Yo digo que sí, se está secando el plumaje. Sí, bueno, pues Adriana tiene más experiencia que nosotros en ese tema. Se va a poner escarpines. Oye, Orlando, estábamos hablando que con el 20% de enganche, que viene a ser en los terrenos o los lotes más baratos... Son 172.000 pesos. Con ese 20% de enganche, nosotros ya nos tranquilizamos un poquito. Deshaces un plan de pago, ¿hasta cuándo ese plan de pago? Bueno, son dos años sin intereses que podemos obtener para este lote. Van a ser la mensualidad, Paco, como de unos 5.000, 6.000 pesos máximo. Para quien nos escuche de Estados Unidos, 400 dólares más o menos van a ser al mes, imagínate. Y si no te llegase, ¿también hay un plan de pago diferencial con intereses? Claro, después de los dos años que ya pasaron, si necesitas más tiempo, hay hasta ocho años más con el 9% sobre saldos insolutos, Paco. En total, que a lo mejor por mil y pico, 2.000 pesos. Sí, la verdad es que muchos clientes por eso están optando en comprar dos o tres lotes, ya que la mensualidad es muy baja. Y si lo ponemos trimestralmente, imagínate, serían 1.200 dólares cada tres meses por un lote de estos. Es que lo podéis ver de dos maneras, como negocio o como inversión, porque tú quieres aquí tener tu casa. Como negocio, ¿por qué? Porque si tú apartas ahora mismo 5 lotes, en cuestión de X años, para ganarles más del doble, y simplemente lo ponemos en manos otra vez de Orlando o de la empresa, te van a ayudar para venderlo. Correcto. Y tú vas a ganar un diferenciador tremendo. Correcto, así es. En este momento, por eso estamos animando mucho a los clientes a que compren más de una unidad, porque en el cálculo de los tres años estamos casi seguros que van a duplicar su unidad. Nosotros mismos lo ayudamos en un futuro a vender su lote en 1.600.000, 1.800.000, hasta 2.000.000, dependiendo. Mira, has dicho unas claves muy importantes. A mí me gusta que me expliquen, yo ahora como comprador, que me expliquen muy bien esas facilidades, hasta qué punto me llegan. Tú has tenido negociaciones ya de ventas de los lotes, ¿a que sí? Y te has encontrado con diferentes cuestiones. Hay gente que no tiene el dinero, sin ningún problema, te da más aporte para que se le baje un precio, a lo mejor. Claro. Y se le haga un descuento. Hay personas que no tienen dinero, que creen que no lo van a poder pagar, y tú les animas, ¿no? Mira, puedes apartar con 5.000 pesos, porque eres de parte de Paco, y entonces les empiezas a explicar la forma de pago tan fáciles para ellos, ¿no? Por supuesto, es muy sencillo. La verdad es que las mensualidades que están quedando de 5.000, 6.000 pesos, a veces si gastamos más en una botella o la renta de un carro o hasta una mensualidad de un vehículo es más caro que la inversión de un terreno de esos, Paco. Bueno, y acordaros que el terreno, el terreno de por sí, siempre es un valor que no, sin construir nada, ya va creciendo. Exactamente, correcto. Compramos un carro y desde que sale ya baja de precio el otro día. Otra cosa, si yo el día de mañana me compro un terreno y de verdad quiero edificar mi casa, ¿me podéis ayudar en la edificación de la casa también? Tenemos conocidos, claro que sí, tenemos conocidos, porque te podemos vincular para construir una propiedad. ¿En cuánto se podría construir una propiedad aproximadamente aquí? Dependiendo de los metros cuadrados, ya lo sabemos, dependiendo de la calidad que le quieras poner a tu propiedad, pero así a ojo o encubero una propiedad media, normal. No me quisiera meter en problemas, pero ¿qué te parece esa pregunta? La dejamos pendiente, para quien tenga duda, yo se la respondo en privado. Hoy mismo investigo con algún constructor y ya quien tenga la duda, que me pregunte y le respondemos ahí el precio, Paco. Venga, pues ya se han ido tus compañeros para el cenote, yo ahora te voy a acompañar, se están preparando también ellos, porque se van a poner unos escarpines, ya sabes que los cenotes, los escarpines son imprescindibles. Claro. ¿Nos vamos a dar el bañito? Vamos. Venga, luego el chaval nos va a hacer un vuelo de dron, aquí el lugar para hacer el vuelo de dron es excelente, y esos dos de ahí, que se están limpiando las alas de agua, dice Adriana, yo digo que están... ¿Por qué todas se les tienden sus alas para que el sol se las seque? Bueno. Nosotros pensamos que estaban enamorándonos. Sí, que el macho le estaba diciendo a la hembra, aquí estoy yo, no te vayas con otro, que yo te voy a cuidar, algo así. Venga, ahora vamos para allá. Ahora la GoPro 11, que es con la que me voy a meter al agua, esta cámara, y vamos a dejar la acción 3 de grabar con ella. Luego seguimos. ¿Quieres invertir en la Riviera Maya? Esta es una grandísima oportunidad. En seguida te muestro una de nuestras hermosas propiedades en preventa. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí nos vamos a poner, ya con el bañador en marcha, vamos a dejar las cosas por aquí, al lado de un árbol. Y fijaros qué belleza de cenote, qué bonito. Ya lo han hecho una plataforma, por donde se sube, yo me imagino que por los lados, con cuidado. Y yo voy a grabaros con la cámara, la parte también de abajo. Ahí Sergio está con la boca cerrada, pero increíble, ¿a que sí? También tenemos algunas estalactitas por ahí. Bueno, ¿cuántas veces has venido aquí? Yo realmente ya llevo más de diez veces que vengo acá. ¿Diez veces? Es preciosísimo. Digo, algo que sí también tiene este cenote, una peculiaridad es que además de ser solamente el cenote como tal, tiene hasta un poco de fauna, tiene hasta peces. Ah, qué bueno. Luego es súper cristalino, aunque sí, eso es otra ventaja. Nada más. Y también eso cambia ahorita por el tema de que tenemos la selva, eso bloquea los ríos del sol, pero cuando el sol está en cierto punto se llega a ver muy claro y se ve precioso. Ok, ahora estoy viendo un rayo allí, que fíjate cómo lo atraviesa el rayo, por allí otros. Sí. Bueno, me voy a ir ya preparando, a ver dónde me pongo, aquí Adriana ya se está colocando. Voy a parar un momentito la cámara. Ya se están tirando, no lo he grabado, ya se tiró Sergio. Aquí estoy con Sara. Hermano, ¿cómo estamos? Nos hemos conocido aquí porque eres habitual de este cenote, ¿te gusta venir? Me encantan. Cuéntame unas características del cenote para que lo entiendan, por aquí te puedes tirar y te puedes salir por cualquier de los dos lados. Te tienes por allá y ahí hay una cueva, si tú practicas la apnea, puedes ver allá una cueva y luego adentro de esa cueva hay un respiradero. ¿Hay un respiradero? Sí, o sea, puedes entrar y hay una como cúpula y ahí te puedes quedar. ¿Y no es peligroso? Tienes que saber, tienes que conocer, no es para cualquier turista. Yo llevo años aquí en la región y conozco de los cenotes, ¿no? Me estabas comentando que hay otros cenotes cercanos pero que los trabaja mucho Xcaret. Sí, son Xcaret y cobran. Y cobran por ellos. Afortunadamente es gratis y está en un lugar, si te das cuenta, medio intrincado. Pero muchos turistas de repente se quedan a la mitad y dicen, no puedo bajar porque lo ven peligroso. Entonces, de alguna manera lo hacen para nosotros más atractivo y más seguro porque luego aquí la gente llega y tira basura, ¿no? Y no nos gusta eso, ¿no? Me estabas comentando que el tema de los cenotes es algo como mágico, como espiritual, ¿no? Los mayas lo hacían aquí y venían y ofrecían animales y ofrecían todo como ofrendas para poder tener mejor cultivo, mejor desarrollo entre ellos. O sea, el cenote para ellos es sagrado. Otra de las cosas que tiene buena el cenote es que ahí se va a tirar alguien un clavado por ahí. Ahí está, mira, ahí te digo. Me imagino que se va a tirar un clavado. Y por allá hasta arriba también. Este es el mejor. Es increíble. En esa piedra. Otra cosa, antes ya me voy a tirar, me voy a dar el baño. Este agua, cuando yo salgo me encuentro maravillosamente bien. ¿Qué es lo que tiene el agua? Pues tiene minerales, sobre todo por las rocas, por la lluvia natural, por todo lo que es las raíces. De aquí se alimentan. Si te das cuenta, mira, de dónde crece la raíz del árbol y hasta dónde llega. Hasta arriba. Porque de alguna manera eso es lo que le da el poder al agua, ¿no? Si tienes todos los materiales. ¿Tú qué sensaciones tienes cuando te bañas? ¿Para qué es bueno? ¿Para el pelo, por ejemplo? ¿Para mírame? Sí, pero... Para abajo ya quedó mirada, pero bien listo. Sí, pero para la gente, para el pelo, para la piel. Para la piel, te limpia. Para el pelo también, te limpia cualquier tipo de grasa que tengas o cualquier tipo de suciedad. O sea, es purificante esta. Y al mismo tiempo, a mí personalmente, me relaja. Y si tengo estrés o tengo ansiedad o lo que sea, me la quita, por lo menos temporalmente. Claro. ¿Y te ocurre igual? Es que es algo mágico. ¿A que sí? Tú vienes, yo llegué y no había nadie. No había música, no, bueno, hay gente que le gustaba música. A mí me gusta llegar y oír nada más los ruidos de la selva, ¿no? Exactamente. Es como te llegas aquí, como... Pues es como una manera de confesarte con la naturaleza. Eso es, es un lugar mágico de... Holístico, se podría decir, de meditación, ¿a que sí? Y tú vienes de aquí, aunque ya estamos muy modernizados, pero de aquí venimos. Y es algo que te atrae a tus raíces. Bueno, pues ahora, muchas gracias por toda tu opinión. Gracias, pues voy a disfrutarlo. Bueno, ahora sí, ahora se acaba de tirar un clavado ahí, que me lo he perdido. ¿Qué? Está guapo, está guapo. Está guapo, no, lo que sigue, ¿eh? Y ahí, ahí, mira, me ha dicho este hombre que por ahí, pero no lo vamos a hacer hoy, quizás en otro momento, te metes, hace un poco de apnea y tienes como una burbuja de aire para respirar y te puedes regresar. Y por ahí, pues según qué horas puedes ver bien. Pero ahora mismo lo que tenemos aquí es que aquí hay una pareja, aquella que ha puesto música y bueno, me perjudica a la hora de grabar. Ojalá pararan la música. Pero bueno, que hay diferentes lugares para hacer saltos de estos desde las rocas. Yo de momento lo que voy a disfrutar es de meterme ahí como ellos. Bueno, Sergio. Sergio, tomame una foto de foto ya. Venga, ¿está bueno, no, Orlando? No, no, tú tirate que yo te grabo. Yo ya me grabé. No, 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 pero yo te quiero grabar con mi cabrón. No, vas tú, no, no está fría, no está fría. De verdad, no está fría, no está fría. Venga, tío, venga va, ya va. Bueno, me tiras la cámara cuando se bajó. y ahí te va y lo que os digo en este agua tienes que mover los pies y las manos de una manera más rápida porque si no te hundes un poquito he querido grabar un poquito el suelo pero que me cuesta me cuesta mantenerme avísame también yo te voy a grabar desde aquí se tiró pero yo no estaba grabando a ver un momento con esto voy a disfrutar porque puedo enseñar lugares y y y y y y y y Te vas, no te he visto lanzarte, me sabe mal, te quería grabar, a ver, fíjate, Sergio. Vamos, Rolando. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Para volar, fómanlo con lo que sigue? Y con frío. Yo tengo frío ahora. Pero es por la playera que te has puesto, creo. No, sin playera también tengo. Pues yo no, yo estoy muy a gusto. La playera le quito lo frío bajo la uva. Quizás que está más delgado que yo. Ponte las gafas para que veas lo bonito que es, luego me las pasa. Bueno, ya me van a pasar otras, póntelas, te van a gustar. Mira por aquí debajo, vas a disfrutar, vas a alucinar, chaval. Aquí Sergio se va a poner unas gafas dentro de un cenote por primera vez. Y que lo disfrute mucho. Bueno, chaval, a disfrutar. Mírate debajo el puente, debajo de aquí. Hay un montón de pedacillos. Aquí. Es una pasada, ¿eh? Bueno, pues ya lo veis. Esta es como una pecera. Sí, es una pecera total. No ven nada turbio, todo transparente, cristalino. Y los rayos de sol, míratelos como entran dentro del agua. Esos rayos de sol. Sí, ahora mismo, bueno, más que nublado, lo que pasa es que el sol tiene que ponerse una posición que entre más a través de los árboles. Ahora mismo está en la zona, digamos, más escondidita. Ahí me está llegando a mí. A ver, nos vamos a hacer unas fotos y nos vamos a poner de portada del vídeo. ¿Qué tal estáis ahí arriba? Mejor estaríais aquí abajo. ¿Estáis bien, no? Bueno, chaval, unas fotos que hemos hecho aquí quizá la ponga de portada del vídeo porque el lugar no merece. Bonito, ¿no? Lo que sigue, como digo yo. Qué lindo, ¿no? Sí, esta es nuestra otra oficina. Hay que aprovecharla. Adriana, mírala allí con su chaleco salvavidas, con su máscara, investigando cada rincón. Algo que voy a hacer yo en breve. Chaval, pásame mis gafas. Ale, pásame las mías, por favor. A ver, tú eres la primera que ha experimentado por todos los lugares. ¿Cómo lo has visto? ¿Por qué zona es la más bonita? ¿Qué zona es la más bonita que has mirado? Bueno, pues por ahí. Pero por ahí está muy profundo y está muy oscuro. Sí, pero la parte que más te ha gustado, en lo oscuro. Aquí, donde se ve clarito, donde pegan los rayos del sol. Ok, pues ahí me voy yo. Ahora sí, ahora bajó la luz del sol, bajó porque está un poquito nublado por ahí. Qué linda. Chau. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Se va a tirar! ¡Ahí el compañero Orlando! ¡El Orlando también se va a tirar! ¡Suscríbete! ¡Me encontré 5 pesos, chaval! ¡5 pesos! ¿Alguien habrá tirado un dinero como posiblemente un deseo? ¿Has visto que me encontré cinco pesitos por ahí? ¡Hala, disfrutad la sirena! Se quitó el chaleco No me has dejado grabarte tirándote, chaval Ah, perdón Pero si me has grabado una tirada Sí, una sola, pero bueno Ahí el amigo se va a tirar un clavadito Vete a saber A ver qué tal lo hace Cuidado que hay gente por debajo Qué bueno Ahí está Sergio también Tu celular también es para el agua Qué bueno A ver, ¿cómo quieres que te lo tope? Eh, no, ¿qué le ando? Eng soberano поговорar Sí, es bueno No, no, no No, no No Mach ¿Qué que le vas a la ¿Quedó bien? Yo creo que sí Tu celular sí Con la cámara GoPro no tanto ¿Quieres grabar con esto un poco? Ahí va Adriana Sin salvavidas Lo tengo yo puesto aquí Estoy flotando con salvavidas Para cuando he grabado Entonces estoy cómodo A la hora de hacer vídeo Antes no estaba tan cómodo Fijaros qué belleza Esto es lo que os digo muchas veces Del tema de De venir a Monsenote Toda la naturaleza La tienes delante tuyo Mientras tú te estás bañando En un agua que es tan cristalina Que parece que estás en una pecera Es tan bonito esto Tan precioso Que hasta me resulta raro Hablaros de trabajo Dentro del agua La verdad Pero Para eso hemos venido también El día de hoy Para disfrutar del cenote Y también para hablaros De cómo se está aquí dentro Este amigo se va a tirar Seguramente Pues no se oye muy bien El micro ahora Cuando lo meto dentro del agua Pero bueno Ahí están los dos chavalotes Qué bueno verlos juntos aquí En un cenote Yo a Sergio le decía muchas veces Vente para acá Vente para acá Y ahora que está aquí Me dirá Qué tonto fui Que no vine antes Vamos a hacer una foto Aquí dentro del cenote Los tres Chaval Vamos a hacer una foto aquí Me hacéis una foto Con el celular También con la GoPro Pero ahora no Espera Ahora qué quieres A ver si sale el sol Está como nublado Un momento Pero un momento No hagas a los demás Solo para ti Una garantía y ya está Arianna Te voy a hacer una foto Maré No, quiero contigo Mira si te gustan No podemos hacer mejor Bien, bien, bien Uy Te vengo con la raca Ya No, Sergio Monta las gafas ¿No? ¿Tienes gafas? Ok ¿Está en una gato? No, ok Ah, no Joder Tardas mucho Es que ese agua va más lenta Que la de la playa Hay que decir a Adriana Que se quite Vámonos Deja que tome un vídeo Y nos vamos Vámonos A ver Espera A ver Venga 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 A ver ahora, ahora yo solo, agárate, agárate, se va a tirar la chica, se va a tirar, ah, a ver papá, 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 Orlando, voy a parar un momento la cámara para limpiar el agua, bueno chaval, ya tú ya te vas a trabajar, a seguirle, de nuevo, bueno, pues nos vemos luego, vale, nos vemos, gracias Paco, venga a ti, y gracias por traerme aquí, que me encanta el cenote, eso es lo que tienen, naturaleza, agua, todo lo que necesitan, hasta luego, chao, adiós, bueno, pues será el equipo ahí de Orlando, nosotros nos quedamos aquí un rato más, vamos a disfrutar el cenote un ratito, me ha encantado el cenote y me ha encantado, yo no sé que habré grabado, porque he estado grabando aquí a Alex un rato, me puse el chaleco para que me ayudara en la grabación, que estaba haciendo, pero la verdad que no es fácil a veces, bueno, yo que quería grabar con dos cámaras al mismo tiempo, imagínate a Diana, estás disfrutando, está buenísimo el lugar, Sergio, ¿te quieres quedar más rato? No, no quiero. No, está bueno, tú tienes que decir, claro que sí, mirale, mirale, se quiere grabar. Bueno, aquí estamos disfrutando, ¿no? lo que sigue, me encanta meterme de ojo al agua, y bueno, porque ahora Alex tiene frío, un poquito frío, no sé el motivo, que es que a gusto. Llegamos, ¿cuánto rato llevamos aquí? Casi una hora, ¿no? Oye, Sergio, ¿te hago algo, un vídeo o lo que quieras? Ah, ya está, hermano. Pero la verdad que es muy maravilloso, me voy a hacer alguna foto, estamos recibiendo compañía, nos vienen 20 personas por ahí, a lo mejor es un tour que viene ahora, están dejando sus cosas por aquí, pero nosotros ya hemos disfrutado bastante rato aquí dentro, hemos estado muy a gusto, mira cuántos pececitos tenemos por ahí. Voy a hacer una foto de los peces debajo del agua. Bueno, pues así se ve con gente el cenote, que acaban de llegar de un tour. Qué bueno. Y nosotros ya a punto de irnos, que hemos estado muy a gusto, ya se puso nublado el cielo, cuando entra más luz se ve mucho más bonito, pero fijaros qué naturaleza, qué preciosidad. Eso sí, no vengáis aquí sin escarpines, obligación de venir con escarpines, si no lo vais a pasar mal, no lo que sigue. Me va a tirar la playera, tírmela. Ya nos vamos a ir, más gente viene, otro tour posiblemente. Qué bien hemos estado, pues no había nadie, y ahora ya se empieza a llenar, qué bien. Vamos a ir. Hola. Bueno, pues nos estamos yendo ya del caminito. Tocan a la subida, nos despedimos del cenote. Voy a hacer una foto de este aquí. Me estoy comiendo una manzana. Mira qué subida que hay. Parecemos exploradores de aquí. El lugar te cierro, eh. Y bien escondido está. ¿Te caíste? No. Se me cayó un trozo de manzana encima de la cámara, la estaba limpiando. Se nota en mi respirar el esfuerzo que hay para subir, y encima comer al mismo tiempo. Acabo de ver el sonido de un jaguar. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? No sé si ha escuchado la cámara, pero me dice Adriana que acaba de escuchar el sonido de un jaguar. Tiene hambre. Para que veáis, ya estamos llegando a la parte del final. Antes no había nada por aquí. Solamente había una moto. Y ya tenemos todas estas bicicletas de montaña. Que será de... Y la parte esta de aquí, delante, con los... Las motos... No. Las cuatrimotos, se podría decir. No sé cómo llamarlas, pero... Te mueves por la selva, es una pasada que sí. Chaval, ¿te gusta algún vehículo de estos? Una foto aquí. Quiero hacerse una foto, Sergio. Pues ya hemos terminado de momento, pero Alex va a levantar el drone, seguramente aquí. Y fijaros, qué bonito. Espectacular, ¿o que sí? Aquí tenemos otra. Mira, ahí vienen las motitos. Me parece que también me van a parar aquí estos, qué bueno. Con su guía. Pues este camino está muy transitado, ¿eh? Como veis. Pero por vehículos de estos, que... Que rentan para hacer tours por la selva. Está diciendo Adriana que mire esta araña verde, esta arañita que tenéis aquí. La tiene en su bolso. Pequeñita, pero bonita, ¿eh? Muy bonita. Ahí la va a dejar. Ahí hay mariposas en esta zona. Ya viene más motos. Ah, es la misma de antes. Yo creo que lo va a llevar el cenote a esta pareja. Se van a parar aquí. Habrá dado una vuelta por aquí, por el lado. El chaval ya se está preparando el drone. Y esperemos que os guste el vuelo de la zona. No vamos a poder ver el cenote, porque en el cenote hay tanto árbol por encima que no se va ni ver. Pero por lo menos estaba aquí en la zona donde estamos. Y lo importante del vuelo de drone, vemos dónde está el tren Maya, vemos si se ve el mar desde aquí. Y ya os digo, en esta zona vienen muchos tours también contratados en Xcaret. Ellos lo utilizan, no este cenote, sino todos los cenotes de alrededor lo tienen ellos. Para lo que son sus tours. Y también hay otras empresas como esta de aquí, que se llama Jungle Bookie. Esta de aquí. Jungle Buggy. Pero bueno. ¿Estás pidiendo permiso o algo? Inicio sesión. Ok. Bueno, tenemos un problema a la hora de levantar el drone. Ya llevamos un rato aquí hablando del tema. Va a levantarlo solamente 50 metros y 30 metros aquí en la redonda, porque no puede hacer más, porque necesita iniciar sesión. Para iniciar sesión necesita tener internet. Y como no hay señal de teléfono aquí, pues eso es el máximo que le deja el drone. Luego vamos a parar al lado del tren Maya y vamos a hacer lo mismo. Si hay señal de internet, volaremos hasta esta zona y para allá. Y si no, simplemente lo que se pueda. Vamos a hacer eso. Bueno, ya está bajando el drone. Ni dos minutos creo que habrá tenido volándolo. Es que prácticamente se ve todo verde. Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos hasta donde está el tren Maya, volvemos a levantarlo. Lo que nos deje levantar ahí. Vamos a ver lo que está el tren Maya ahí. Y si no nos deja volar más, nos vamos al principio hasta que tengamos señal de teléfono. Y ahí ya podréis ver más ubicación de dónde estamos. Hay que hacerlo así hoy porque no hay otra manera. No hay señal de teléfono. Acabo de parar aquí para enseñaros dónde el tren Maya. Me está diciendo Adriana que no toquemos este tipo de plantas, porque este tipo de plantas se producen picor en la piel. Que tengamos cuidado con ellas. Acaba de parar el coche. Así que ten cuidado. Nos va a volar el drone, lo que nos deje volarlo. A lo mejor nos deja 50 o 30 metros para arriba y 50 a la redonda. No lo sé, dependiendo si tiene señal o no en 3D, pero aquí. No hay señal. No hay señal. Entonces va a ser 30 metros para arriba y 50 a la derecha e izquierda. Qué pena. Pero bueno, es lo más que podemos. Me voy a acercar a la entrada de aquella gente. Y les voy a preguntar a ver si tienen pensado poner aquí una parada para Xcaret. Mientras el chaval nos vuela el drone dos minutos de aquí. Más no. ¿Cómo lo harán si eso está elevado? Ya veremos. Ahora lo que quiero es que me vueles el drone. Por eso voy a preguntar, porque yo también me hago la misma pregunta. Bueno, me voy a preguntar allí a ver qué están. Aquí están trabajando. Fijaros en la elevación que tienen. En muchos sitios, en muchos puntos. Las vigas que han tenido que poner. Tremendo, tremendo trabajo que han tenido que hacer. Para pasar el tren Maya por aquí, por la selva. Bueno, pues seguimos en la misma carretera. Esta vez ya he pasado lo que es el tren Maya. Ya es más ancha, más arreglada. Lo que pasa es que hay subidas y bajadas por el tramo final, como vimos antes. Y vamos a ver dónde tenemos señal ya de internet para volar el drone de una manera un poquito más alargada. Y que podamos ver opciones de ver el mar. Zona de Escared, la carretera, la Federal. Eso es lo importante del vuelo del día de hoy. Y yo querría decir algo referente al tren Maya. Que a lo mejor, pues, o no tenemos buena información. O la información que me acaban de pasar no es correcta. No lo sé. Yo he hablado con los que estaban ahí trabajando. Y me han dicho que ahí no va a haber una estación del tren Maya. Bueno, estación yo ya me imaginaba que no. Pero un apeadero donde parar el tren y bajar la gente, pensaba que a lo mejor sí. Me han dicho que no. Y bueno, por lo menos que lo sepáis. Que de mi parte no he preguntado para asegurarme. Ese tema, pues ya sabéis, pasa el tren Maya cerca, pero no va a parar ahí. Por lo menos por lo que me han contado a mí. Luego se lo comento a Orlando. Si tiene algo que decir sobre ese tema, pues adelante. Pero a mí me gusta averiguar las cosas. Y he ido directamente a los obreros, a los que están ahí. Y me han dicho que ahí no está previsto hacer una parada del tren Maya. A lo mejor ellos no tienen información suficiente porque la hacen más tarde. No lo sé. No tengo ni idea. Pero eso es lo que me acaban de decir. Pues al ratito que tengamos señal volamos de truco. Acaba de adelantarme la de tour, que me van a ir adelantando unos y otros. Los voy a dejar que me adelante para así verlos. Lo que pasa es que estos vehículos están más preparados para los baches. Entonces pueden correr más rápido. Yo no quiero correr tan rápido. Quiero ir más lentito, cualquier cosa. Pues no me afecta tanto. Hay tres vehículos más por detrás. Ahí va otro que me acaba de adelantar. Ahora se van para aquí, para la izquierda. Se van por este camino a otro cenote, me imagino. A otros lugares de aquí de la selva. Y por aquí viene la furganeta de Río Secretos. Para otra parte de Río Secretos, que también Río Secretos es muy alargado. Sería bonito visitar Río Secretos, pero el problema que tenemos con eso es que Río Secretos no te permite la grabación. Tú, como youtuber, te tendrían que dar ellos un permiso y no es fácil que te lo den. Entonces ellos tienen su propio negocio, quieren que te hagas las fotos con ellos. Y es bonito, la verdad es que es bonito. Bueno, vamos a seguir paseando un poco. Bueno, de momento seguimos enseñando esta red. Y cuando podamos, lo comentamos. Mira, estoy subiendo esta cuestecita. Y nos vamos a parar por aquí porque ya tenemos internet en esta zona. Pero me quiero poner en una zona que sea visible el vehículo. Aquí está en buen sitio. Ya no ha causado problemas. Bueno, ahí va el dron. Estamos en mitad de la carretera, no sé si lo sabéis, ¿eh? Hay que moverse de aquí un poco. Bueno, pues nos va a grabar tanto para ir, para los del Tren Maya y el terreno. Donde están los lotes residenciales. Como hacia la Federal un poquito para que veamos la distancia que hay al mar. Luego, también veremos ahí delante del parque Xcaret. Y nada, a ver si os gusta el vuelo. Todos se bajaron. Lo está volviendo a bajar el dron. ¿Qué ha pasado? No hay buena señal aquí. ¿A no haber buena señal te perjudicaba en el vuelo? No, es que escuchen. Esto no es problema de señal. Yo podría volar sin señal. Simplemente que lo que no entiendo es cómo es que en tu teléfono no tengo iniciado sesión la aplicación. Y como no la tengo iniciada, la aplicación me obliga a que solamente pueda volarla hasta cierta altura. ¿Ahora me entiendes? Sí, mire lo que has volado hasta ahora. Pero lo que me fijo es que hay señales que te dicen prohibido pasar de 30 por hora por el tema de la fauna de la selva, de los animales, para no atropellarlos. Por una parte está bien. Pues aquí sí que podremos tener señal de inicio. En la Federal está como a 400 metros de aquí aproximadamente. Entonces el camino es largo para allá. Pero bueno, esto nos va a hacer ver un poquito cómo es la zona del mar. La entrada aquí hacia esta parte. La Federal cómo lo recorre. Y bueno, vamos a ver el vuelo, a ver qué tal. Una pena que no tuviéramos señal allí, en la parte donde estaba el cenote. Porque su celular, el que él utilizó en el cenote, pues está mojado y no puede conectarlo. Utilizó el mío. Ahí estaba el problema. ¿Ahora ya tiene señal para todo? Sí, para lo que yo quiera hacer. Ok. Pues espero que os guste el vuelo. Me preguntaba Alex que a él le gustan los vuelos bien hechos, de drone. Y que si esos trocitos que hemos grabado los iba a poner. Digo que sí. ¿Por qué motivo? Porque ya son de la zona más adelantada, aunque sea poquito. Ya veremos, a ver cómo queda. Aquí cuando os metáis por la selva y esto, tened cuidado con ciertas plantas que suelen dar picor. Chaval, aquí ya está aterrizando el vuelo. Acabas de pasar tus furgonetas del tío secreto. Sí, fui a escalera, pero hay muy malas señales. Total, que no has podido volar como a ti te hubiera gustado, ¿no? No. En el día de hoy no estás contento con tu vuelo de drone. Bueno, pues nos vamos. Espero que dentro de lo que ha sido os guste, os ayude y vamos a ver si luego volamos en algún otro sitio. ¡Gracias! 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 Tus ahorros en el banco no crecen como tú quisieras. Te recomiendo invertir en una propiedad en la Riviera Maya. Tengo las mejores opciones para ti. Vive o renta en el hermoso mar Caribe. No dudes en llamar al teléfono que se encuentra en pantalla. O escanea el código QR que te enviará al WhatsApp de Paco. Que te asesorará y te dará la mejor opción de acuerdo a lo que necesites. Ya sea una casa, departamento o un estudio. Ahí hay una ardilla, ahí parada a la derecha. Antes hemos visto pasar un coaxi, pero ya no me dio tiempo de grabarlo. Ahí está. No me acordaba que también tenemos ardillas por aquí por la zona. Pero bueno. Ya estamos llegando a la Federal, donde está lo de la Policía. Voy a ver dónde se puede hacer el cambio de sentido aquí. La primera vez que me paro por esta zona para hacer el cambio de sentido hacia playa. Porque si sigo a la derecha me voy para Tulum. Mira, esto de aquí, que estamos ahora haciendo el cambio de sentido. Esto sería la entrada para llevar tu auto a Cozumén. Con los ferries que te llevan los coches. Por aquí sería, está al ladito. Estamos esperando hacer el cambio de sentido. Bueno, aquí el control policíaco y justo delante tenemos la entrada. Entrada del río secreto. Y lo desbloque lo tenemos en aquel ladito. Y de aquí a playa por 7 minutos. Muchas veces lo hemos grabado cuando hemos querido ir para el Cadet. Bueno, pues paramos de grabar. Y ya veremos qué más hacemos durante el día de hoy. Nos queríamos ir a casa a comer. Porque hay hambre, ¿a que sí? Aquí hay hambre ya. Pero si nos vamos a casa a la hora que salíamos de casa luego. Iba a ser prácticamente para el gimnasio. Ya no hubiéramos visto cómo estar más el día de hoy. Nos paramos diez minutitos. Nos vuela el drone ahora aquí. Ya veis las nubes de tormenta que hay en Cozumén. Tremendas. Nos hemos querido acercar aquí a Playa Mamita, que es la más cercana a casa. Aparte, yo paso un gusto de pasear aquí. Me está diciendo en el mar que me bañe. Que me meta adentro también. Y el contrasto de luces es tremendo. Qué bonito se ve el mar. Te vas a meter aquí. No, si te digo que me entran ganas. Está precioso. A pesar de que está un poco movido el agua. Lo que sí que voy a hacer. Lo que hay mucha gente. Fijaros cómo estamos de gente. Tanto dentro del agua como por aquí fuera en la orilla. El chavalote está. El chavalote está levantando el drone. Yo creo que tengo algunos paques reportajes por ahí. Vamos. Voy a poner los paques reporteros. y vamos a seguir grabando. Hola a todos, querida comunidad del canal de Paco en Riviera Maya. Es un placer saludarles y conectar con cada uno de ustedes. Sabemos que detrás de las pantallas hay rostros llenos de historias y lugares especiales. Es por eso que queremos hacer algo emocionante y único juntos. Los invitamos cordialmente a compartir con nosotros un vistazo de su entorno. ¿Cómo? Queremos conocer el lugar desde donde nos sintonizan, sentir la brisa que los acompaña y captar un pedacito de su mundo. ¿Cómo? A través de un video horizontal que nos muestre su vista, su ambiente, su rincón favorito o cualquier detalle que los represente. Estamos seguros de que cada uno de ustedes tiene algo especial que compartir, una historia que contar a través de imágenes. Imaginen la diversidad de escenarios que forman parte de Pac y Reporteros. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad en la Riviera Maya. Esperamos ansiosos sus videos y, juntos, seguir construyendo momentos inolvidables. Hasta pronto y un abrazo a todos. Los paquireporteros Lucy y Alex, el contador, hoy martes 16 de enero, 8 de la mañana, desde mi segunda oficina, punta esmeralda. Está hermoso. No, lo que sigo, hoy te está saliendo el sol de una nube, pero fíjense cómo se hace una línea hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. No, 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 qué cosa. Saludos a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya, de sus amigos Lucy y Alex, el contador. Hola, hola, buen día. ¿Qué tal, Paco y seguidores, seguidoras y demás familia del canal? Aquí estamos, por fin llegamos al paraíso. ¿Qué ganas teníamos? Pues nada, ya nos situamos aquí en el Palladium, bajamos a la playita y, como podéis ver, está espectacular. Hay unas cuantas algas, pero nada, esto no es problema. Se ve que está cayendo algún chaparrón por la zona de Cozumel y demás, pero por aquí de momento, temperatura ideal. Una ligera brisa que hace que no se note tanto el calor. Y lo que sí noto el agua, un pelín fresquita, pero bueno, supongo que una vez que te metes y te acostumbras, pues nada, a ver si seguimos enviando algún vídeo más. Saludos. Pues nos hemos mudado a la piscina porque abajo en el mar empezaba a pegar un poquito de viento y mira qué, mira qué bonito. Mira qué bonito. Oh, el arco iris ahí. Es que está lloviendo. Está lloviendo, pero no se nota nada. No se nota nada de frío. Está esto, qué gusto. Qué bueno. Y en la zona esta de esta piscina no hay casi nadie. Estamos prácticamente solos. En breve vamos a hacer yoga ahí, en esta zona. Una clase de yoga ahora a las 10. Después un bañito. Un cóctelcito en la piscina. Y a vivir. Ya estamos ahí situados en las dos palapas. Y vamos a seguir. Saludos. 16 de enero del 2024, siendo las 8 de la mañana. Y así amanece. Totalmente oscuro y con mucho frío. Pero así estamos por aquí. Pueden ver cómo se forman las nubes como un arco iris al fondo. Las famosas cosas de la naturaleza. Entonces alcanzan a ver cómo se forman las nubes, el arco iris. Entonces aquí andamos. En el Pacífico. Fuerro Carril. Chihuahua. Pacífico. El Chepe. Estamos dejando el estado de Chihuahua. Y estamos entrando ya a Sinaloa. Delizador. 3 4 7 8 8 1 9 8 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, para deciros que a Paco y a todos los de Paci Reporteros que disfrutéis del buen clima que tenéis por donde viváis, porque por aquí, por donde vivo yo, pues hace un poquito de frío, como podéis ver. Y nada, era eso solamente. Como ayer lo grabé un poco mal, porque lo grabé en vertical en vez de en horizontal, quería hacerlo hoy y espero que no me pide la policía, porque estoy grabando con una mano y con la otra conduciendo. Pero bueno, por aquí no suele haber mucha, ni tampoco cámara. Pero bueno, también voy a 30 kilómetros por hora, con lo cual no es nada, nada peligroso. Pues venga, os dejo que tengo que seguir conduciendo. Un abrazote y cuidaros mucho. Hola amigos de Paco en Riviera Maya, les saluda su amigo Horacio López. Lo estamos saludando desde la playa en la 38, donde está empezando a ganar arena nuestra playa. Es un gusto, porque es una de nuestras playas más bonitas, igual que todas. Están limpiando todo el pasto marino que llegó. Eso va a hacer lucir más bonita en nuestra playa. Los invitamos a visitar la Riviera Maya, en especial, Playa del Carmen. Un saludo para todos de su amigo Horacio López. Chao. Buenos días Paco. Aquí andamos en el Dreams Natura. Aquí, para que conozcan este espacio, este hotelito, está en Puerto Morelos. Ahorita acaba de pasar aquí un chubasco, pero ya todo volvió a la normalidad. Ya la gente está regresando a las albercas. Y parece que ya va a seguir el clima muy a gusto aquí. Voy a enseñar un poquito la playa de aquí, como se ve. Espero que te guste este paquireportero, Paquito. Somos uno de tus admiradores ahí en tu página. Mira nomás, qué bonito está aquí. Tiene su resbaladero, su tirolesa. Y todo muy bonito. Le mando un saludo para todos mis nietos. Están ahí en El Paso, Texas. No pudieron venir, pero aquí les vamos a dejar este videíto para que estén viendo. Bueno Paco, un saludito aquí. El día 16 de enero del 2024. Hasta la vista. Así es, Paquito. Te vamos a mostrar un poco aquí de la playa. Como se está viendo. Muy agradable. Muy agradable. Por allá se ve el puerto de Cancún. Bueno. La zona hotelera. Nuevamente todos, saludos a todo tu equipo, tu página, a Chabalote. Saluditos. Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de invertir en bienes raíces en uno de los destinos más paradisíacos del mundo? La Riviera Maya, con su exuberante belleza natural y su crecimiento constante, se ha convertido en un enclave perfecto para la inversión inmobiliaria. Y aquí te contaremos por qué invertir en una propiedad en preventa en la Riviera Maya es una decisión inteligente. En primer lugar, las propiedades en preventa ofrecen una oportunidad única de obtener precios atractivos y condiciones preferenciales. Al entrar en una etapa temprana de desarrollo, tienes acceso a precios más bajos en comparación con las propiedades ya terminadas. Esto te permite maximizar tu inversión desde el principio. Pero, ¿por qué la Riviera Maya? Esta región es conocida por su atractivo turístico mundial, lo que garantiza una alta demanda de alojamiento. Ya sea para alquiler a corto plazo o como hogar vacacional, tu propiedad en preventa en la Riviera Maya se beneficiará de una sólida inversión en un mercado en constante expansión. ¿Cómo puedes explorar estas emocionantes oportunidades? Es fácil. Visita la página web de Paco en www.pacoenrivieramaya.com. Encontrarás una amplia gama de propuestas que se adaptan a tus intereses y requisitos. O si prefieres, simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla para acceder a una tarjeta digital que te llevará directamente a la información detallada de las propiedades. No pierdas la oportunidad de invertir en un paraíso en crecimiento. Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya y sé parte de esta emocionante historia de crecimiento y prosperidad. Bueno, pues aquí seguimos en la playeta. Espero que os haya gustado los paquetes reportajes. A mí me encanta la playa, me encanta el mar. ¡Qué suerte tenemos por aquí! Creo que tenía alguno de frío con Guillermo allí. Que también es muy bonita la nieve, preciosa. Voy a hacer alguna foto aquí. Está tremenda lluvia en Cozumel, ¿eh? El día de hoy ahí. Tremenda lluvia y aquí el sol está precioso. Cómo cambia el color del agua. Precioso. Pues no te extrañes que estas nubes vengan para acá y después tengamos lluvia por aquí. No te extrañes. Creo que creo que aquel es el dron. Ah, sí, está ahí el dron. Pero el zapatazo. No. Pues ya tenéis hoy la vista de estar en un cenote o estar aquí en la playa. Tú decides. La playa, el agua es un poquito más calurosa. También es muy buena para el cuerpo. Y los churritos. Pero es una pasada poder estar aquí y disfrutar lo que estamos viendo. Espero que os haya gustado. Hemos preferido venir a grabar ahora. Ya sabéis que si no vengo ahora, después, es más difícil que pueda venir. Porque después de la comida hay que trabajar en casa un rato. Y luego al gimnasio a hacer un hábito saludable como es cuidarte. Y aparte, no se ve el sol. Bueno, no se ve el agua tan bonita cuando el sol ya no está aquí arriba. Sino que se está ocultando y ya se ve igual de bien. Pues el chavalote. Vamos a pasear un poquito más por aquí. Mientras vuela el dron un poquito. El chavalote, si no me equivoco, se ha quedado por esta zona de acá. No lo veo. ¿Dónde? Ahí están parados. Ah, están ahí. Voy a pasear por aquí mientras. Así ganamos un poquito de tiempo. No nos dejamos llevar. Voy a hacer alguna foto por aquí también. Las publicaré el día de hoy. Sí. El chavalote que hemos ido no tiene nombre. Buenas, saludos. Nos seguimos en Facebook. ¿Quiénes? Por usted andamos acá. ¿Y cómo os llamáis? Estefany. ¿Y? Sergio. Sergio, ¿de dónde venís? De Chihuahua. Qué bueno. Mi amigo Fernando está por allí. Dice que hace un frío que pela, ¿verdad eso? Sí. ¿Cómo? Mi amigo Fernando está ahora por esa zona. Me dice que en Chihuahua que hace mucho, mucho frío. Sí. Está ahí, está bajo cero por allí también. Sí. Bueno, espero que disfrutéis. ¿Qué os parece la playa? Lo andaba buscando desde la mañana a ver si no lo veía. Estábamos en un tenote hasta hace un ratito. Ah, muy bien. Por usted conocimos la playa esta. Bueno, pues espero que os guste y que os vaya muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, pues Chihuahua, Fernando, que ahí me han mandado el amanecer en el hotel donde está San Krill. Y seguramente estarás agarrando el tren en este momento. Está el lugar precioso. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues nos vamos. Pues qué gusto ver aquí a la gente así de feliz dentro del agua. La temperatura tiene que estar excelente. Y le voy a dar otro saludito para que disfruten de su playita. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Es que es precioso como se ve el mar con esas nubes tan oscuras detrás. Muy bonito. Muy bonito. Y un ambientazo que hay en la playa. Yo no me lo esperaba esto. Porque ahí es un martes, ¿de acordaros? 16 de enero. No es que estemos en fin de semana, ni vacaciones, ni nada. Mira qué bonito se ve desde aquí. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues nos vamos. Me imagino. Andrés, saludos. De la Ciudad de México, ¿no? De la Ciudad de México. Qué bueno verte por aquí. Vale. Hasta luego. Gracias. El chavalote que va a bajar el dron ahora, no está volando. Lo baja, ya lo sabéis, fuera de la arena. Así está más tranquilo. Ahora sí, te voy a preguntar, ¿qué zona has volado? Nada. Aquí en la mamita. No, sí he volado, perdón. Pero en mamita sí en la constituyente, ¿no? Bueno, pues está muy bien. Además, el día es muy bonito. Se ve guapísimo, hermano. Pues ahí yo te dejo el vuelo del chavalote y nos vamos a comer. Que aquí hay gente desesperada, ¿no? Lo que sigue. ¿A que sí? Es hora de elevarnos a nuevas alturas. Interrumpimos este video para brindarte una perspectiva única y asombrosa. Prepárate para deleitarte con las impresionantes tomas aéreas capturadas por el dron de Alex. Ya sea desde la hermosa Riviera Maya o cualquier rincón del mundo, una cosa es segura. Te encantará verlo todo desde las alturas. Siente la emoción de volar sobre el horizonte, admirar playas de aguas cristalinas, ciudades vibrantes y paisajes naturales que te dejarán sin aliento. Las imágenes capturadas desde el dron de Alex nos regalan una nueva perspectiva de belleza y grandeza. Así que, sin más preámbulos. Venga, chavalón. Permítete disfrutar de estas vistas inigualables y contemplar la grandeza de nuestro planeta desde una perspectiva que solo el dron de Alex puede brindarte. Esperamos que hayas disfrutado de esta pausa aérea en nuestro video. Ahora, regresemos a explorar las emocionantes oportunidades que te esperan en la Riviera Maya y más allá. ¡Suscríbete al canal! 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 de cozumel muy llena de nubes al final no ha terminado por llover aquí muy bien para esta parte para la derecha hoy me sorprendió muchísimo ver tanta gente en la playa muchísima gente en la playa el 16 de enero acordaros aquí en temporada alta igualmente porque mucha gente lo está pasando mal con la nieve y aprovechan para venir aquí mejorar su salud no enfermar hacer vida donde puedes salir a pasear todo el día agarrar un sol que te da una vitamina para el cuerpo excelente bueno pues me tengo que fijar bien porque a veces pongo en marcha la cámara me pongo a hablar y luego resulta que no está en marcha me voy a acercar un momentito a al centro comercial este de la quinta alegría ahí al ladito la día mucho con ropa oye qué buena temperatura hace hace una temperatura de esas que dices tú aquí no me canso yo de andar porque ni sudo ni tengo frío voy fresquito qué rico está el clima de verdad ahí me está pasando un mensajito luis castillo de chicago en el cual se deja una nevera abierta y me dice que ese es el motivo de las nevadas el clásico me me desgracia que sí estaban a 23 bajo cero madre mía mi amigo fernando ahí mandándome vídeos desde el tren del tren del chepe por el pacífico ahora mismo lleva más de seis horas dentro del tren donde irá a parar a ver esperamos mensajes a ver dónde llega y bueno cuando me compartís los vídeos también me compartís el cariño muchas gracias por ello y hoy creo que ha sido uno de esos días que hay más variedades en los paquets reporteros una excepción que pues servía de ayuda aquí el canal para explicar dónde estáis si estáis en las mujeres en playa donde sea y podemos enseñar en sus sitios y más cuando yo me iba de viaje y se ha convertido en algo que podéis compartir ser parte del canal podéis compartir el lugar donde estáis ese trocito que queréis que conozcamos y que le da un toque diferente al canal para mí creo que está muy bien que sea así no siempre lo puedo poner al principio y vídeos que será casi al final otros vídeos por la mitad no nunca tiene un sitio determinado dependiendo de como al día de cómo grabo bueno pues estamos aquí en la quinta alegría hasta aquí decía que iba a llegar en este paseo que utilizo para activarme así aprovecho y y pongo en marcha el cuerpo que se me ha hecho corto el tiempo que tenía para trabajar en casa pero bueno luego cuando llego a casa vuelvo otra vez a ponerme a trabajar un poquito siempre tienes que estar atento a todo bueno pues así está esta calle que está muy bonita para comprar recuerdos y ya hasta aquí hasta aquí voy a llegar hasta donde está el museo de cera que creo que sigue al 2x1 no sé por qué creo que les voy a mandar a Alex y a Sergio que vengan acá mira se lo voy a decir le voy a mandar un mensaje no va a ser para hoy el vídeo pero ellos van a salir a pasear ellos dos le voy a mandar un mensaje a ver si vienen a conocerlo por dentro bueno pues ya le pasé el mensaje al chavalote y a Sergio a ver si nos hacen el favor y mañana mañana lo ponemos si llegan a entrar y llega a grabarlo yo voy a seguir paseando ya de vuelta ahora vamos a ver el camino diferente esto cuando queda iluminado queda bonito me recuerda a las puertas que ponen a veces algunas puertas en la feria de Semana Santa allí en Andalucía la feria de Abril por ejemplo pero en grande claro otro día me paro a comprar el jamón serrano para hacer un bocata para cada uno aquí le hice una torta es que salen muy buenos con tu azitito de oliva, con tu tomatito con tu ajo restregado en el pan que está tostadito esto lo tostas un poco mira ahí están tocando estos señores a ver si un día de estos que estemos parados en alguna zona de la quinta los contratos y nos cantan una para nosotros ahí está este hombre que le pregunté el otro día me gusta mucho eh me gusta mucho eh la verdad que me gusta muy bonita la escultura muy bonita la escultura y bueno voy a parar un poquito con la música he parado un momento porque está jugando en Mallorca a Tenerife y Tenerife en Mallorca está allí en Tenerife en España es un partido de eliminatoria de Copa del Rey y me he quedado sorprendido que era minuto 97 o algo así ya terminó el partido prácticamente van a llegar a la prórroga porque van 0-0 bueno ya sabéis que yo aparte del Barcelona soy de Mallorca viví 25 años en Mallorca y bueno pues que quiero que pase la eliminatoria no se que habrá pasado pero espero que sí y ahora mismo pues ya camino del gimnasio y la música la música que me ataca por todas partes tengo que parar o hablo un poquito intentando disimularlo pero bueno voy a ver que la quinta siempre tiene vida zona de la quinta que mucho más gente otra un poquito más tranquila y dependiendo de la hora se vuelve a animar bastante y aquí el señor Frost pero bueno no veo a la familia esta que vienen de Canadá esos amigos no los he visto hoy es raro bueno seguimos paseando y ya acercándome al gimnasio ahí delante lo tenemos en la esquina para mí ya lo considero parte de mi casa porque en él hago pues ciertas cosas que necesito hacer durante el día como ejercicio, una ducha cuando vienes de la playa un poco de sauna y como tienen abiertas las puertas porque yo hago un pago anual que te ahorras bastante en vez de pagarlo mensual ya que vengo aquí todos los días del año prácticamente ya son las 6 y 5 me estoy perdiendo 5 minutos Adriana está en su sitio la azul a la derecha del principio que bueno encontró su sitio el día de hoy hemos terminado en el gimnasio ya despido el vídeo del día de hoy me voy al carro lo tengo aparcado justo ahí delante espero que os haya gustado el vídeo del día de hoy y que os ayude a tomar decisiones en vuestra inversión si no os parece bien esa podéis elegir otras o ponéis en contacto conmigo y ahí os vamos ayudando un poquito hasta mañana si ya la quinta se ve diferente bueno pues ahora sí, mañana será otro día elSeche 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 Gracias.